Amor verdadero. Este versículo tan conocido habla de la razón por la cual Dios entregó a su Hijo Unigénito. Es a causa de su amor hacia la humanidad que Él nos amó tanto y es por eso que Él fue capaz de dar a su Hijo Unigénito su Amado y Él dio a su Hijo para que fuera humillado para que sea golpeado para que fuese asesinado solamente porque Él lo ama porque Él me ama porque Él ama todo el mundo. Si en este tiempo presente un padre o una madre hace lo mismo con uno de sus hijos la persona puede pensar esta persona está demente. Amén. Está loco. ¿Cómo va a dar a su Hijo para que sea asesinado? Pero en el caso de Dios no fue una demencia por el contrario fue una necesidad era una necesidad de Dios para manifestar su poder de la resurrección a través de Jesucristo a través de Jesucristo a través de su Hijo. Jesucristo fue a la cruz Es por esto que el Padre lo ofreció porque era la única manera para demostrar su amor por usted y por mí. Era la única forma de salvarnos de la condenación eterna. Dios no solamente habló de su amor Él lo demostró ofreciendo a su Hijo Amén Y eso es de lo que vamos a hablar hoy No solamente cómo debemos hablar de amor pero cómo debemos demostrar el amor de la misma forma Desde la perspectiva humana La mayoría de las personas no pueden entender este tipo de amor Aunque todo el mundo está buscando amor La mayoría de nosotros hemos malentendido el significado del amor Algunas personas confunden el amor con pasión Con atracción sexual Y ellos creen que aman a alguien porque sienten esa atracción física Una vez cuando un psicoterapeuta le preguntaron por el significado del amor Él dijo El amor es aceptar la diferencia Recobrarse del conflicto Y tolerar la discordia Un físico dijo Biológicamente El amor es una poderosa condición neurológica Como el hambre o tener sed una necesidad básica La única diferencia es que el amor es permanente Y desde una perspectiva evolutiva El amor puede ser visto como una herramienta de sobrevivir Para promover las relaciones duraderas Para promover los sentimientos de seguridad Eso es lo que los expertos dicen del amor Pero en esta noche vamos a ver Lo que Dios dice en su palabra acerca del amor Primera de Juan capítulo 4 versículo 10 dice En esto consiste el amor No en que nosotros hayamos amado a Dios Sino que en Él nos amó primero a nosotros Y envió a su Hijo En propiciación por nuestros pecados En esto consiste el amor No que nosotros amamos a Dios Pero que Él nos amó Y es por eso que Él envió a su Hijo Para redimir nuestros pecados Así que para poder entender lo que el amor es Tenemos que ver cómo es el amor de Dios Podemos mencionar muchas características acerca del amor de Dios Pero en esta noche me voy a enfocar solo en tres Número uno El amor de Dios es incondicional En primera de Juan en el mismo capítulo 4 Versículo 19 La Biblia dice que nosotros le amamos porque Él nos amó primero Dios nos amó primero Él no esperó para recibir amor Y entonces ofrecer el amor a otros Él tomó el primer paso Y como una señal de su amor por nosotros Como yo ya dije Él envió a su Hijo No hubo condiciones No hubo requisitos Él dijo Él dijo Yo los amo Yo amo ese mundo Y yo voy a demostrar ese amor a través de mi Hijo Jesucristo Amén Amén Usted y yo no tuvimos que hacer nada Amén Fue algo gratuito Amén Dios lo hizo Dios lo hizo Porque Él no quiere que nadie perezca Pero que todos vengamos al arrepentimiento y seamos salvos Amén Ezequiel capítulo 18 Ezequiel capítulo 18 dice Que Él no se complace de que el malo muera Pero Él quiere que el malo se devuelva de sus caminos y viva Él lo hizo por todos nosotros La salvación está cerca Pero es la decisión del hombre Tomarlo o dejarlo Amén Dios no va a forzar a nadie para que le acepte a su Hijo Si usted no es salvo Pero le gustaría recibir esa salvación Todo lo que tiene que hacer es arrepentirse de su maldad De arrepentirse de sus pecados Hacerlo con un corazón sincero Aceptar a Jesús Como su Salvador Pero también como su Señor Lo que significa que usted se va a someter a su voluntad A sus mandamientos Y usted sabe Dios lo ama Incluso si usted está en pecado Dios lo ama A pesar de todas las cosas que usted haya hecho erróneamente Dios lo ama Pero es su elección Si usted quiere aceptar ese amor Es su decisión aceptarlo Someterse a Él Seguirle Y inclusive si usted no acepta el amor de Dios Dios aún así lo ama Eso es lo más grande del amor de Dios No podemos encontrar ese amor en ningún otro lado Usted no puede comprar ese amor Incluso si usted tiene todo el dinero del mundo Usted no lo puede comprar Así que el amor de Dios es incondicional Número dos Es inmerecido Efesios 2 capítulo 1 al 5 El hermano Lo leyó el domingo Aquí encontramos una muy buena descripción De la condición de los seres humanos sin Cristo en sus vidas Y dice Y él Él Os dio vida a vosotros Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados En los cuales anduvisteis en otro tiempo Siguiendo la corriente de este mundo Conforme al príncipe de la potestad del aire El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo En los deseos de nuestra carne Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos Y éramos por naturaleza hijos de ira Lo mismo que los demás Pero Dios que es rico en misericordia Por su gran amor con que nos amó Aún estando nosotros muertos en pecados Nos dio vida juntamente con Cristo Por gracias sois salvos Así que en esta parte de la Escritura dice Así que en esta parte de la Escritura dice Que estábamos muertos en delitos y pecados Que estábamos viviendo de acuerdo a la corriente de este mundo En la concupiscencia de nuestra carne Cumpliendo los deseos de la voluntad de la carne y de los pensamientos Y que éramos hijos de ira Yo creo que es una descripción de una persona sin Cristo Y la Biblia lo describe muy bien Significa que nosotros no nos ganamos nuestra salvación Nosotros no trabajamos por ella De acuerdo a nuestra condición pecaminosa A nuestras obras pecaminosas Todo lo que merecíamos era la muerte Pero a pesar que éramos indignos De ese regalo El regalo de la salvación El Señor nos lo dio a través del Señor Jesucristo Él no pidió ningún requisito para amarlo Y a pesar que usted y yo no somos dignos de su amor Él decidió ofrecérnoslo La tercera característica Es sufrimiento El amor de Dios es muy sufrido Es paciente Sufrimiento significa Esperar por algo pacientemente Sin quejarse Si leemos Romanos capítulo 2 versículo 4 La Biblia dice O menosprecias las riquezas de su benignidad Paciencia y longanimidad Ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento Habla de la bondad De la paciencia y el sufrimiento La bondad de Dios Y dice que la benignidad nos guía al arrepentimiento Muchas personas dudan de la existencia de Dios Porque ellos han vivido en su condición pecaminosa Por un tiempo muy largo Y aparentemente nada malo ha sucedido Y otros a pesar que ellos dicen que ellos creen en Dios Ellos permanecen en sus pecados Porque aparentemente Dios no está diciendo nada malo de su condición Pero aquí en este versículo Dice que su benignidad Que su sufrimiento Su paciencia Es porque Él lo está esperando que usted se arrepienta Segunda de Pedro Capítulo 3 versículo 9 dice El Señor no retarda su promesa Según algunos la tienen por tardanza Sino que es paciente Para con nosotros No queriendo que ninguno perezca Sino que todos procedan al arrepentimiento Este es el amor de Dios Ese es el amor que Él ofrece a cada uno que quiera aceptarlo Nosotros fuimos atraídos a Dios a causa de su amor Estamos aquí porque estamos seguros de su amor Porque nadie ha sido capaz Y nadie va a ser capaz de amarnos como Dios lo hizo Amén Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados Y si usted hoy se arrepiente de sus pecados Y acepta al Señor Jesús como su Señor y Salvador Dios inmediatamente va a empezar a morar en su corazón Su amor estará en nosotros Porque Dios es amor Eso es lo que la Biblia dice Romanos capítulo 5 versículo 5 dice Que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones Por el Espíritu Santo que nos fue dado Amén A través del Espíritu Santo Es por eso que la Iglesia de Jesucristo Necesita saber del Espíritu Santo Para recibir ese amor Amén El Espíritu Santo no está yendo en un camino Y el amor en otro camino El amor de Dios y el Espíritu Santo están en la misma dirección Y necesitamos examinar nuestras vidas Necesitamos ver nuestra condición propia Y ver si el amor de Dios, el verdadero amor de Dios está en nosotros ¿Usted sabe por qué? Porque si el amor de Dios está en usted Eso va a garantizar su salvación Amén Amén Bueno, ¿y por qué el amor de Dios en nuestras vidas es la garantía de nuestra salvación? Déjeme explicarle mejor Recibimos gratuitamente ese amor Ya expliqué eso Pero la manifestación de ese amor en nuestras vidas Y a través de nuestras vidas Es una señal si somos salvos o no La Biblia dice en 1 John 4,16 Que Dios es amor En 1 John 4,16 Que Dios es amor Por lo tanto, Dios mismo Debe estar en usted En su corazón Si usted dice que usted es salvo Mis obras, por lo tanto Deben demostrar esa presencia de Dios en mi vida Acuérdese que la fe sin obra es muerta Amén So, John, chapter 13 Juan, capítulo 13 We can go there John, chapter 13 Juan, capítulo 13 From verse 34 Desde el versículo 34 Amén Aquí la Biblia dice Y son palabras del mismo Señor Jesucristo Un mandamiento nuevo Que os améis unos a otros Como yo os he amado Que también os améis unos a otros En esto conocerán todos Que sois mis discípulos Si tuvieres amor Los unos por los otros La gente va a saber Si somos seguidores de Dios Si nos amamos uno a otro Pero no nos podemos amar unos con otros No podemos amar a nuestros vecinos Si Dios no está en nuestros corazones Es por eso que si el amor de Dios está en usted Usted va a amar a otros Y eso va a garantizar su salvación Pero déjeme continuar explicando esa garantía La garantía está definida Una garantía es algo que asegura Un resultado específico o condición Amén Filipenses, capítulo 2, versículo 12 Filipenses, capítulo 2, versículo 12 Nos invita A guardar nuestra salvación Con temor y temblor Amén Significa que tenemos que ejercitar nuestra salvación Necesitamos trabajar en nuestra salvación Tenemos que tener cuidado de nuestra salvación Se nos dio a nosotros gratuitamente Amén Pero la podemos perder Si no la cuidamos Y el apóstol dice Con temor y temblor Eso significa que es algo serio Así que mi hermano y hermana Si usted ama Si usted tiene esa salvación El amor de Dios en usted Eso lo va a ayudar a llegar al cielo Y es por eso que tiene que tener cuidado Es una de nuestras responsabilidades Lucas, capítulo 10, versículo 25 Lucas, capítulo 10, versículo 25 Dice Que cierto hombre de la ley Se levantó y le dijo al maestro para probarle Maestro, haciendo que cosa heredaré la vida eterna Y él le dijo Lo que está escrito en la ley Y él le dijo Jesús le dijo Amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón Y con toda tu alma Y con toda tu mente Este es el primero Y gran mandamiento Y a tu prójimo como a ti mismo Y Jesús le dijo Tú has respondido bien Esto lo ha hecho Y tú lo hagas a vivir Y él le dijo Esto ha respondido bien Hazlo y ya estás haciendo bien Aquí vemos la gran importancia De amar nuestra salvación El rol del amor En nuestra salvación Es el fundamento de nuestra fe Es la garantía De que no perderemos nuestra salvación Amén Decimos que somos salvos Pero eso va a ser confirmado Después de nuestro último día Aquí en la tierra Sea que muramos O sea que seamos tomados En el rapto Allí si vamos a encontrarnos Con Jesús Entonces podemos estar seguros Que somos salvos Hemos escuchado muchas veces Que nos podemos sorprender En la presencia de Dios Porque podemos ver en el cielo Personas que tal vez Nunca nos hubiésemos imaginado ver Y tal vez no veremos a personas Que pensamos que íbamos a ver Amén Recibimos el amor de Dios gratuitamente Pero insisto en esto Es su responsabilidad Y mi responsabilidad Permanecer en ese amor Juan capítulo 19 Versículo 9 Amén Gloria al nombre de Jesús Creo que estoy en el versículo equivocado De todas formas La Biblia dice Que como el Padre me ha amado Así os he amado Y dice Permaneced en mi amor ¿Cómo puedo saber Si un hombre está en el amor de Dios? Porque esa persona Guarda los mandamientos de Dios Jesús dijo Si me amas Guarda mis mandamientos Y si tú guardas mis mandamientos Yo voy a poner en ti Amén Tú vas a permanecer en mi amor De la misma forma como yo estoy en el amor del Padre Así que si el amor de Dios está en nosotros Si Dios está morando en nosotros Amén Necesitamos guardar sus mandamientos Y si estudiamos Éxodo capítulo 20 Yo recuerdo claramente una predicación del hermano Sammy Algunos años atrás Acerca de Éxodo 20 Y dice que Éxodo 20 resume todo lo que el Señor Jesucristo dijo O bueno, el Señor Jesucristo resumió todo lo que dice Éxodo 20 Primero, ama a Dios Si leemos todo el capítulo de Éxodo 20 Habla sobre eso Los primeros versículos Y entonces los últimos versículos Habla de su amor hacia los demás Amén Amén So In Mateo capítulo 22 Gloria a Jesús Mateo 22 capítulo 35 Uno de ellos, intérprete de la ley Preguntó por tentarle diciendo Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le respondió Jesús le dijo Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Con toda tu alma Con toda tu mente Este es el primero y grande mandamiento Y el segundo es semejante Amarás a tu prójimo como a ti mismo De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas No es que usted tiene que hacer obras Para ser salvo Yo ya lo había explicado, es algo gratuito Pero si el amor de Dios está en usted Esas obras son manifestadas como el resultado de ese amor El asunto es que cuando Dios de verdad está en usted Cuando su amor está en usted y está en mí Ese amor empieza a trabajar Y ese amor nos ayuda a cumplir los mandamientos de Dios Y toda la ley está resumida en esos dos mandamientos Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón Alma y mente Y amar a tu prójimo como a ti mismo Sabemos que amar a Dios significa obedecerle Si usted desobedece a Dios Si usted desobedece a su palabra Usted no ama a Dios, olvídese Porque eso es lo que la palabra dice Amén Hablando de amar a su prójimo Dice amar a su prójimo como a usted mismo Cuando nos amamos a nosotros mismos Amamos las mejores cosas para nosotros No queremos que nadie nos critique No queremos que nadie nos robe nuestras cosas No queremos el mal hacia nosotros Pero por el contrario Usted quiere ser tratado de una forma buena Usted quiere que todo el mundo a su alrededor sea amable Amén Y eso es exactamente lo que Dios nos está pidiendo que hagamos por otros Primera de Juan, capítulo 3 Vayamos allá Gloria a Dios Primera de Juan, capítulo 3, versículo 11 Este es el mensaje que hemos escuchado desde el principio Que debemos amarnos unos a otros Capítulo 14 Sabemos que hemos pasado de la luz a las tinieblas Porque amamos a nuestros hermanos Aquel que no ama a su hermano está en la muerte Y el versículo 15 dice Cualquiera que odia a su hermano es un asesino Y sabemos que ningún asesino tiene entrada en el reino de los cielos Versículo 16 Persevere en el amor de Dios En esto hemos conocido el amor Y que Él puso su vida por nosotros También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos Usted puede leer todo este versículo Y usted va a encontrar preciosas enseñanzas acerca del amor hacia otros Por ejemplo, el versículo 18 dice Hijitos míos, no amemos de palabra Ni de lengua Sino de hecho y en verdad Habla acerca de obras para demostrar que usted ama a su vecino Y el versículo 23 dice Y este es su mandamiento Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo Y nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en Él Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado Cuando de verdad vamos a nuestro prójimo No les mentimos No hablamos mal de ellos No somos indiferentes a sus necesidades No fornicamos No adulteramos con el prójimo ¿Por qué? Porque si usted sabe que si lo hace usted puede destruir esa vida Y usted puede destruir más personas, la familia de esa persona El matrimonio de esas personas Amén Amén Dios en su amor Dio a su único Hijo para darnos salvación Y recordemos primera de Juan 4, 10 y 11 En eso consiste el amor No que hayamos amado a Dios Pero que Él nos amó Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados Y entonces el apóstol nos habla directamente Amados, si Dios nos ha amado así Debemos también nosotros amarnos unos a otros También tiene que darse a usted mismo por la salvación de otros No estoy hablando por supuesto de ir a la cruz y morir Porque el Señor Jesucristo ya lo hizo Estoy hablando de negarnos A nosotros mismos A nuestras pasiones A los deseos de nuestra mente De nuestros propios sentimientos Para la salvación de nuestro prójimo Amén Porque cada vez que nos negamos o queramos negarnos a nosotros mismos Por ejemplo, si alguien me maltrató Y yo me siento muy mal Ofendido Porque alguien hizo algo malo en contra mía Yo tengo que manifestar el amor de Dios hacia esa persona Yo tengo que negarme a mí mismo de ese dolor De esa rabia que siento Por causa de lo que esa persona me hizo Amén Amén Hay personas que dicen que perdonaron a otro Pero no lo hicieron de todo corazón Y Romanos 12 dice El amor sea sin fingimiento ¿Usted recuerda las tres características que dijimos del amor de Dios al principio? Amén Si el amor de Dios está en nosotros Esas características deben ser parte de nuestro amor hacia otros Número uno Incondicional Usted no debe amar a su prójimo Porque él hizo algo bueno por usted Entonces si su vecino no hizo algo bueno por usted Entonces usted no lo ama Eso no es correcto Amén Amén Porque si queremos ser obedientes a la voz de Dios Dios dice amelo Sin condiciones Sin requisitos Amor incondicional Como Jesús nos amó Como el Padre nos amó Amén Característica número dos Es inmerecido Eso significa que si aún su vecino lo ha maltratado Si todo lo que él ha hecho está en contra suya Usted debe amarlo Eso es lo que la palabra de Dios dice Usted no ama a su vecino porque él lo merece Usted lo ama inclusive cuando él o ella no lo merece Porque ese fue el ejemplo que Dios nos dio Amén Y número tres es paciente Significa que usted tiene que aprender A pasar por alto la ofensa Usted tiene que ser paciente con su hermano o con su hermana O incluso con el que no es creyente O inclusive con el que no es creyente El vecino que todo el tiempo está poniendo música a volumen alto La palabra de Dios dice amelo Amén 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 My brother and sister Mi hermano y hermana cuando usted ama el amor de Dios está morando en usted y eso lo va a mantener alejado del pecado. Porque recuerda que el mandamiento de Dios está resumido en ame a su Dios con todo su corazón con toda su fuerza, con toda su mente pero también ame a su prójimo como usted mismo. Cuando nosotros amamos cuando somos capaces de amarnos unos con otros el amor de Dios es perfecto en nosotros. Primera de Juan capítulo 4 versículo 12 dice Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros Dios permanece en nosotros. Y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Amén. Si leemos el versículo 16 y nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene para con nosotros. ¿Cuántos creen en ese amor? Dios es amor. Dios es amor. Y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. Amén. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Galatians capítulo 5 Este es el último versículo. Versículos 13 y 14 Porque vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uses la libertad como ocasión para la carne. sino servidos por amor los unos a los otros. De nuevo, sino servidos por amor los unos a los otros. Su motivación para servir a otros es el amor. No es porque si usted hizo un favor esa persona le va a devolver el favor. Amén. No. Es porque el amor es incondicional, inmerecido y paciente. Y la Biblia dice Servidos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo no sé cuántos de ustedes reconocemos que necesitamos más de ese amor. Podríamos continuar aquí leyendo muchos versículos. acerca de este tema del amor de Dios y cómo amarnos unos con otros. Pero el tiempo es corto y tenemos que orar por esto.